La importancia fundamental es que la articulación del Estado cuando hay un chico que ha sido víctima de violencia se dé y se dé de manera efectiva y que evitemos que un chico que ha sido afectado por la violencia sea sujeto a otro tipo de violencia y es que el Estado no le solucione el problema. Yo creo que la importancia de este trabajo es que organiza esa respuesta y que cada actor tiene más claridad de cuál es su papel y cómo debe coordinarse con los otros sectores para que al final el chico salga adelante y lo podamos proteger. Esto se enmarca en una herramienta que la propia ley nos da que la Comisión Interministerial, la Comisión Interministerial tiene también como fines y objetivos construir distintas herramientas que posibiliten ir encontrando las distintas soluciones que se nos van presentando ante los diversos conflictos. Bueno, esto comienza a construirse a partir de la información. Sin información nosotros no podíamos avanzar en la construcción de políticas públicas que permitieran ir resolviendo las situaciones desconocidas pero sí instaladas culturalmente y a partir del año 2010 comenzamos a trabajar una herramienta muy importante para la provincia que es el Registro Único de Niñez y Adolescencia. Es un recurso informático y a partir del cual junto con UNICEF comenzamos a validar esa información, esos legajos que se tenían a través de los servicios locales en un soft que fue arrojando a medida que se iba cargando o íbamos cargando los casos, iba arrojando distintas, a ver, distintas, distinta información que nos permitía a nosotros comenzar a tener un primer diagnóstico. Aquí surge la violencia como uno de los casos preponderantes dentro de esta problemática que tiene que ver con la vulneración de los derechos de nuestros chicos, arrojando casi un 40% de las intervenciones, de las medidas especiales que tomamos desde los servicios locales, cuestiones vinculadas al maltrato físico y al maltrato psicológico. A partir de ahí rápidamente con UNICEF comenzamos a conversar hacia la posibilidad de comenzar a elaborar una herramienta que tuviera que ver con un protocolo de intervención único en toda la provincia de Buenos Aires. Para esto ponemos en cabeza a la Comisión Interministerial este trabajo. Nos proponemos el ante año pasado en una de las reuniones de la Comisión Interministerial junto con UNICEF acompañar este proceso de elaboración de la guía única o esta guía de intervención. Y bueno, esto de alguna manera se resume en 11 encuentros regionales donde participaron todos los actores de los municipios, de los servicios de salud, de las comisarías de la mujer, de los servicios educativos, sobre todo la rama de psicología. Y a partir de ahí es donde comenzamos a validar ciertos procedimientos, metodologías de intervención, protocolos. En donde, sin perjuicio de eso, por supuesto que tomamos en cuenta protocolos que ya existían. Y esto, digo, también ha sido un aporte inmejorable. Protocolos que quizá existían, como por ejemplo en Mar del Plata, fue tomado en cuenta como uno de los principales al momento de tener que elaborar esta guía. O experiencias que se llevaron a cabo en otras provincias, como en Formosa y en Entre Ríos. Digo, este trabajo es un trabajo hecho con muchísima responsabilidad por parte de los actores del sistema. Y creo que ahora comienza una segunda etapa que tiene que ver en cómo hacemos llegar esa guía, no solo a nuestros servicios locales, sino a todos los actores que tengan un chico hoy bajo su cuidado o en un tránsito institucional. No solo a nuestros servicios locales, sino a todos los actores que tengan un chico hoy bajo su cuidado o en un tránsito institucional. No solo a nuestros servicios locales, sino a todos los actores que tengan un chico hoy bajo su cuidado o en un tránsito institucional. No solo a nuestros actores que tengan un chico hoy bajo su cuidado o en un tránsito institucional.